Hola que tal amigos de Ilino Latino TV, nuevamente con ustedes su amiga Pilar Ismendi, pues les cuento que esta vez estamos en V-Live, pues nos vamos a estar deleitando con el conciertazo de Rayleigh Barba que nos va a estar cantando sus grandes éxitos que viene siendo Descarada, Amor del Bueno, pues ustedes ya saben los exitazos que se tiene Rayleigh, señores, así que vamos a entrar y vamos a ver qué tal se pone ahí adentro. No hay mejor motivo para despertarme, para sentirme vivo. A V-Live, a dónde están todas esas descaradas, a dónde están todos esos abandonados, damas y caballeros, en esta noche a nosotros se nos orgullece presentarles en el escenario de V-Live Mega 95.5, nuestro concierto privado, número uno, damas y caballeros, él es el señor Rayleigh! ¡Gracias! 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 Cuéntame, ¿qué tal se le están pasando en el concierto de Rayleigh? Está súper, súper, súper bueno. Es el mejor concierto que he estado. Está súper, está toda la gente, toda la onda está súper bien. Y a ver, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Rayleigh? Pues, ¿qué te puedo decir? Todas tienen un poquito de cara al rock y también a cara suavemente las canciones que ya saben que las damas les gustan. Y a ver, cuéntame, ¿qué tal se le está pasando en el concierto de Rayleigh? Y a ver, dime una cosa, ¿qué harías si es que Rayleigh te invita a salir ahorita? Para mí sería un verdadero honor salir con Rayleigh, definitivamente. Su calidad de música es excepcional. ¿Y qué tal? ¿Se le ha letrado con el concierto de Rayleigh? ¿Con sus éxitos? Claro, con esas canciones, ¿quién no llora verdad? Después de tal vez de desamores y todo eso, ¿a poco no lloraría? Claro, claro que sí. Su imaginero. Su繁amores. Su節目. ¡Gracias! 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 ¡Que los quiero! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!